Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor, estudia Ciencias Económicas. Ciencias Económicas, licenciatura en Economía. ¿Edad? 20 años. 20 años. Y estás en una agrupación liberal, liberal libertaria, ¿cómo es? Nosotros existimos claramente en el 2022, por lo tanto tenemos figuras de referencia, como lo puede ser Macri, López Murphy, Esper, fuimos creciendo dentro de la universidad y tenemos espacio dentro de la universidad, porque somos la única agrupación que defiende las ideas de la libertad y la única agrupación de derecha dentro de la universidad, con lo difícil que es, ¿no? Pará, 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 pará. Acá tengo... Son más jóvenes que yo. Sí. Pero somos todos veteranos ya de la política. Agrupación de derecha, dijo la joven. ¿Qué significaba decir agrupación de derecha hasta no hace mucho tiempo en este país, en esta cultura política? ¿Alguien se animaba a decir somos una agrupación de derecha? Yo creo que ni la UCD se reconoce como la derecha. Muy bien. Era el centro. Muy bien, tenés razón. Ser liberal o ser de derecha en la Argentina post-90, durante 20 años de kirchnerismo, de copamiento cultural, de lo políticamente correcto, era ser de izquierda. Y como bien dices, tenías que decir soy de centro. Soy de centro. ¿O no, Lucas? Sí, centro de derecha, por ahí, pero efectivamente era un estigma. Habitualmente la política universitaria estuvo prohibida para las expresiones liberales o de derecha. Me parece que eso cambió bastante, ¿no? ¿Y vos te parás ante la asamblea universitaria y así soy de derecha? Por supuesto. A ver, justamente hablando de todo... El modelo político argentino anterior se creía dueño de lo público. Y en la educación, en las universidades, pasó exactamente lo mismo. Ellos se creen dueños de las universidades. Si no pensás igual que ellos, no podés estar ahí. Entonces, lamentablemente, hoy en día... Hoy en día no. Volvió con toda esta campaña de terror, como decías vos específicamente, que son grupos, ¿no? O la política, en realidad, que opera dentro de la universidad, que nosotros le decimos trípode, porque entendamos que las universidades, sí está el kirchnerismo o la izquierda, pero también está el radicalismo. El radicalismo tiene un ente muy importante. Y nosotros hoy en día nos consideramos también antípodes ante las ideas del radicalismo, del kirchnerismo y de la izquierda. Entonces, dentro de la universidad, lamentablemente, hoy, estos agentes políticos utilizaron este nicho, ¿no? Que es la universidad, que ni siquiera es un nicho, es de todos, para ir en contra del gobierno y, en este caso, censurar o perseguir a aquellos que votamos a mi ley, que defendemos las ideas de la libertad. Se metió dentro de la universidad una campaña de terror como, ah, vos sos liberal, vos sos de derecha, votaste a mi ley, no podés estar acá. Marcartismo, Marcartismo, exacto. En contradicción a la reforma universitaria que nos lleva hasta el día de hoy, que es no tenés que perseguir, o sea, los chicos que estamos dentro de la universidad, no tenés por qué perseguirlo, censurarlo por pensar distinto. Rocío, me dejás que muestre un video, me dice Gonzalo, ¿qué le decían? ¿Fuera? ¿Andate? ¿En la asamblea? A ver. Los liberales, y tengo la necesidad de decirlo, creemos en la educación pública también como motor del ascenso social. en una sociedad meritocrática, de esfuerzo y de trabajo. Con esto cierro, ¿sí? Gracias, gracias por escuchar, gracias por respetarnos, pero esto va a continuar. Y no se dejen amedetrar. Esto ya pasó, esto ya lo vivimos, de 2015 a 2020. Esto ya lo pasamos, todo. Y no tienen el eje, no tienen el eje, no tienen el eje. Y bueno, eh... ¡Qué postal de época! ¡Qué buena síntesis de lo que está pasando en la sociedad argentina! Sí, totalmente. A mí, la metáfora de la oscuridad, tuvieron que dejar a Oscura para echarla, a Rocío, y Universidad, ¿no? De los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Es lo que acaba de decir ella. Es nuestra. Y al que no le gusta, se jode. Claro. Además, dentro de la universidad, nosotros, a mí me gusta aclarar esto, porque dices, la política no tiene que existir dentro de la universidad. Yo entiendo, dentro de la universidad, lo que sí tiene que haber es un debate de ideas. Porque si no lo hacemos dentro de la universidad, ¿dónde lo vamos a hacer? Son chicos que además son los futuros profesionales de nuestro país. En segundo lugar, inevitablemente en Argentina se politiza todo. Las ideas se politizan. Obviamente, está bien, está mal. Igual dentro de la universidad, los partidos políticos tampoco operan directamente. Hay algunos partidos que no les conviene tanto decir quiénes son, pero bueno, no importa. Se debaten ideas adentro de la universidad. Independientemente de eso, las universidades son autónomas. O sea... Pero vos dijiste que se abren los presupuestos, que se audite. Exacto. En principio, eso es lo que queremos decir, porque decimos lo de auditoría, y vos lo nombraste hace un rato, todos dicen, ay, pero si la UBA se audita... No, no, sí, sí se audita, claro. Pero pidamos una auditoría externa. Nosotros no queremos saber si vos de los 100 pesos gastas los 100 pesos. Nosotros queremos saber vos de los 100 pesos en qué lo estás gastando. Porque hoy en la universidad, incluso, tenemos hasta secretarías de género. ¿Por qué? Porque la universidad es como un gobierno independiente, ¿ok? O sea, son autónomos, utilizan el presupuesto, pero ellos se automanejan. Es más, las elecciones dentro de la universidad, lo que genera la política dentro de la universidad, etcétera, es porque al ser autónomas tenemos la obligación de auto-elegir nuestras autoridades. Cuando ustedes en sus encuestas ven que se mantiene la imagen del presidente, ¿tiene que ver con esto? ¿Son los jóvenes los que sostienen principalmente la imagen positiva? Yo le quería decir a Rocío que quizás es un momento, y a vos también, Pablo, que la irrupción de la derecha en la universidad no es porque antes no existía o no se podía. Es que antes quizás los jóvenes no se identificaban con este tipo de ideología. Es bueno. Y ahora aparecen. Entonces, no es que no estaban o no los dejaban entrar. Es como... Pero también era vergonzante. Sí, era vergonzante. Porque los que estaban a lo mejor en minoría, sin referencias nacionales, eran chiquitos y no se animaban. Pero vos fíjate ahora, justo tu productor me preguntaba hoy, los números que nosotros tenemos en términos generales, cómo dan en los jóvenes, ¿no? Sí. Y te doy un ejemplo. ¿Quiénes dicen que mi ley tiene 51 puntos, imagen 52 puntos, imagen positiva? Ese número en los jóvenes a nosotros nos sube arriba de 60. No sé si a Lucas le pasa lo mismo. ¿A vos cuánto te da? Sí, hoy incluso me preguntaba a la producción también datos. A nosotros nos está sorprendiendo los niveles de optimismo que hay en términos generales. Y en los jóvenes es el segmento más optimista cuando le preguntás el futuro. Tanto sobre el futuro del país como sobre el futuro personal. Se senta te da a vos la imagen. Claro. Todos los números, todas las variables de optimismo, todas las variables de optimismo, imagen de presidente, cómo ve el futuro, todas las imágenes, cuando vos las cortás por franja etaria. Ahí está. Eso es la tuya. Este es el nuestro. Ah, ese es el tuyo, Lucas. Cuando le preguntás cómo estará el país de acá a un año, el segmento joven de 16 a 29 es el segmento más optimista. En términos generales la muestra toda la población tiene una mirada optimista en un 52%, pero en el segmento joven toca el 60%, es el segmento más optimista, que un poco sostiene la característica que habíamos visto durante el proceso electoral, ¿no? Que mi ley recogía muchos más apoyos entre los jóvenes. El 50% de sus votantes tenían menos de 30 años. Esto lo vimos sostenidamente durante todo el proceso electoral. Bueno, esto se sostiene en un punto hoy en los sindicadores de opinión pública. Obviamente que la gran incógnita que yo creo que ustedes ni nadie puede responder es dónde operan en ese panorama de la sociedad los tropiezos que se van dando en la construcción política, ¿no? En los acuerdos que no llegan, en los cortocircuitos del presidente con los legisladores. Mira, Luis Caputo suele decir que el ancla del programa económico es el fiscal. Probablemente el lunes el presidente anuncie en cadena nacional que el primer trimestre va a cerrar con superávit financiero. Atentos a este dato que se ha deslizado de Casa Rosada. El lunes habría cadena nacional, me está haciendo así Luis Majul, que me lo está ratificando. El lunes, 22, cadena nacional para dar a conocer los datos fiscales. Yo digo que el ancla del programa político, ¿no? El fiscal es la ilusión que aquel sector de la sociedad que apoyó este cambio tiene respecto de que este cambio produzca resultados. Esa ilusión se sostiene, es lo que permite que se sostengan los niveles de apoyo y en parte esa ilusión se ve reflejada en esa expectativa que mostraban. Hoy hay una mayoría de la población que cree que el país va a estar mejor de acá a un año y esa expectativa se ha alimentado con resultados. Y ahí yo digo, lo reduzco y lo sintetizo en la maravillosa fortaleza que tiene el proceso de desaceleración de la inflación. El 6 de enero Remes-Lenicop terminó con el régimen cambiado de la convertibilidad. Desde el 6 de enero del 2002, la inflación no ha parado de crecer en la Argentina. Si alguien viene a resolver el problema de la inflación, se va a encontrar con una mina de oro de capital político y creo que el gobierno con estos buenos resultados en materia de inflación está generando buena expectativa. ¿Coincidís? Coincido absolutamente. Creo que la gestión por resultados es todo. Por eso vos decías, las manchas de la conflictividad del proceso político pueden ser subsanadas. Ahora, yo creo que hay un par de luces de alerta que aparecen en las encuestas, no sé si a Lucas le aparecerá lo mismo, que tienen que ver con algunas políticas puntuales donde se quiebra el 50 y 50 y donde aparece una mirada crítica de una parte quizás mayor de la sociedad y ahí hay dos temas que a nosotros por lo menos son los que nos aparecen con más fuerza. Uno es el tema de jubilaciones y otro es el tema de educación. Creo que ahí hay un tema que el gobierno tiene que trabajar con mayor profundidad. Pie para mostrar el último tape de Rocío Gómez de 10 segundos en la UBA. Esto es campaña de visibilización o como le quieran decir, para nosotros es una campaña del terror. Basta de la campaña del terror, de querer hacer juegos psicológicos a los chicos, si les apago la luz, esto va a pasar. Segundo, la universidad no va a cerrar. 15 segundos. ¿Tenés expectativa, tenés fe que esto va a salir? Que va a salir, ¿qué cosa? El gobierno, la economía, digamos, el camino del presidente. ¿Te parece complicado, dudoso, confiable? Nosotros los jóvenes, como le decís vos, que creemos o que impulsamos el gobierno actual, nosotros creemos que realmente va a salir. Queremos también remarcar que la universidad no se va a cerrar, que toda esta campaña del terror que nombramos, lamentablemente, tiene intereses políticos, pero nosotros lo entendemos, o sea, sabemos realmente que no va a pasar. Bien, gracias Rocío por venir, por esta transparencia, por esta elocuencia y por este testimonio, que vale mucho. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acercate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4406.